y sus peques de parte del Gabo y Conchita Cortés dice bailando y gozando la buena música con el Foris de parte de Marta la Reina allá en Los Ángeles, California. Bueno pues ahora nos vamos a ir con un temita que tenemos ya aquí listo en esta mañana, en esta ocasión para mi amigo para mi amigo el Caifán para todas las damas que admiran al Caifán y también para los que no lo admiran o no lo admiran, para los que odian al Caifán por estar tan no se como, pero igual dice la mera mera del Caifán es todo chingao. Bueno pues nos vamos el tema se llama Así Pero que te pasa bebé, si tu y yo somos protagonistas Oye, oye Foris ponlo otra vez, ahí va Pero que te pasa bebé, si tu y yo somos protagonistas, pero del pasado se llama Yo Te Amo Andele para mi amiga la violadora esta mañana Para la violadora el tema se llama Yo No Te Amo Ahí va Sí, un saludo para Mabel Pérez La señora de las seis décadas de parte de su amigo el Caifán Saludos a Cary Rodríguez de parte de su amigo el Salcero Romántico Andele Salcero Romántico, ahí está Para que entiendas, me llama Ya No Te Amo Oye lo dice El Caifán para todas las mujeres guapas Para todas y todos Todos Para la Tremenda Díaz para Magdal Agüera Para Conchita Cortés Para Dorian Flores Para Selene Los tres colombianitos A Toño Cortés Juanito Corté Para Susi Y los Martín Rojitos Y el famoso Trambía Parte de Grindelia Ahí está Saludos para mi carrito El Miguelón Ahí está Tata Soules Ciri Yuta Lo cierto es que he encontrado Una manera Para hacerte comprender Que ya no te amo Y está para Apolinar Segura Tema nos dice Ya no te amo Ahí está para Marta Para Marta García Ya no saca en California Triste El trago amargo ha llegado Pienso que debes continuar tu vida Aunque no sea mi lado Saludos para el Mr. Chicles Respide el temita De la Guarachita De Guarachita del Panadero Si Este burgués Ahorita la busco y la pongo Ok Si yo entro con este Lini Sabes que no me escondo No ofendo Solo los saludo Un rato Saludos a todos De parte de la señora De las seis décadas Claro ahí está señora Como siempre bienvenida Ahí va Ya no te amo Aunque suene fuerte Es preferible Que ya no te vuelva a ver Nos hacemos tan Y pienso que no es justo Sabiendo que no puede ser Ahí está para Uriel González Guillén O Guillén González Ahí va Adelis Sabroso dice Esta mañana Pues ya llegó el Cayetano Vargas El famosísimo Galleta Qué boluda Saludos Perdón Pierre Pierre Ferelbox Conchita Cortés Ahí está De parte de las seis décadas Nunca te importó El tema se llama Ya no te amo Marcharte Y ese fue tu máximo error Somos protagonistas De un pasado Sabes que todo se acabó Ya no hay amor Porque intentarlo Si ya todo terminó Somos protagonistas De un pasado Oye me ve Tu amor Es un recuerdo Del ayer La historia ya leída En el papel Que no Quilango 805 ¿Dónde chingados andas papá? Chilango 805 Ya tú sabes quién soy Y para ti Quilango hijo de Toña ¿Dónde andas? Saludos para las seis décadas De parte de Juanito Es todo Y está para Uriel Guillén González Saludos desde el Facebook Live No insistas más Todo terminó Todo se acabó Deja de buscarme Por favor Ya no te amo Que si te duele Como te duele Así me dolió a mí Ya no te amo Y es que Ya no Hay amor Ya no te amo Mejor entiende Ya no te amo Bueno pues hasta ahí llegó el temita Jóvenes Buenos días En esta mañana Dice El Salsero Romántico Saludos a mis futuras Madrinas Mabel Pérez Y Genia Genia 22 De parte de El Salsero Romántico Bueno pues ahí está Este para mi amigo Juan Luis Díaz Dice por acá A ver Saludos Caifán No te pido nada Pasa Pasa